¿Qué es la obra de Playa de Oro? Y vamos a resolver los dos problemas principales que tenía el puente, el primero de que la calzada para los vehículos era muy angosta, segundo que el lugar para tránsito de los peatones era casi inexistente, nos van a quedar aproximadamente 6 metros 20, 6 metros 40 de calzada para vehículos y 2 metros 20 aproximadamente para los peatones, por lo cual no hay duda de que estamos muy satisfechos en haber encontrado una solución técnica que resuelve los problemas. Sumado a esto, un conjunto de obras que estamos haciendo en el sector, como es la pavimentación del trayecto, del tramo que faltaba en la costanera hacia San Antonio, la sistematización de la avenida Cárcano, la pavimentación de la calle Boni, Berlín y Oslo, que mejora la circulación del transporte público de pasajeros, y así un conjunto de obras en la zona sur, particularmente que benefician lo que es los sectores de los barrios solares de la Ensenada y Playa de Oro. En el plazo de obra es aproximadamente para mediados de mayo, pero no obstante seguramente va a haber algunas ampliaciones de algunos días como consecuencia de los días de lluvia que hemos tenido, en el cual la empresa no pudo trabajar adecuadamente, pero bueno, ya estamos muy cerca, pensando que estamos hablando de 60, 70 días como máximo. ¿Entendente, una más importante para los vecinos del sector? Sí, bueno, destacar, como dice Horacio, que seguimos cumpliendo con obras que eran muy requeridas, no solamente por todo el barrio, sino también por lo que hace la conectividad y la accesibilidad con localidades vecinas. No solamente estamos ya mejorando la calzada, dando seguridad vial y seguridad de tránsito a todas las zonas, sino que también hace meses atrás terminamos la Doquinado, que conecta con San Antonio. O sea, son etapas que se van cumplimentando dentro de un plan integral de obras que han impactado en los tres barrios que de alguna forma u otra nos venían planteando estas situaciones de impedimentos que tienen que ver con la conectividad interna y con las otras localidades. Hace un año y medio hicimos también el trabajo sobre Calle de la Madrid, también históricamente reclamada, la hemos embellecido y ahora se suma esta nueva obra iluminada y con este tipo de características para potenciar todo el sector. ¡Gracias!